Boombox El susurro en el bosque Gabriel siempre había disfrutado de las caminatas solitarias por el bosque Había algo pacífico en el silencio de los árboles Y el susurro del viento entre las hojas Aquella tarde decidió adentrarse más lejos de lo habitual En una zona que, según los lugareños, era mejor evitar Sin embargo, Gabriel no creía en las historias de superstición Decían que, si uno se quedaba en silencio absoluto en esa parte del bosque Escucharía una voz que no era la zona El sendero se volvió más estrecho y los árboles más densos La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas y el aire se sentía más frío Después de caminar durante una hora Gabriel decidió sentarse a descansar en un claro pequeño Cerró los ojos, disfrutando del silencio que lo rodeaba Todo estaba en calma Hasta que notó algo extraño Un sonido apenas perceptible Como un susurro en el viento Al principio pensó que era su imaginación Se incorporó y miró a su alrededor Pero no vio a nadie Volvió a sentarse Y esta vez lo escuchó con claridad No te vayas Un susurro Como si alguien estuviera hablando justo detrás de él Se levantó de golpe Pero no había nadie El bosque estaba completamente desierto Decidió seguir caminando Inquieto Pero el susurro no se detuvo ¿Hay alguien ahí? Oyó de repente Como si su nombre fuera arrastrado por el viento El sonido provenía de todas partes Y de ninguna Respiró hondo Intentando calmarse Pero cuando más se adentraba en el bosque Más fuerte se hacía la voz Finalmente El susurro se convirtió en una palabra clara Gabriel se detuvo Aterrado Y sintió una ráfaga de viento helado Que lo hizo estremecer Algo no estaba bien Decidió dar la vuelta Pero no podía encontrar el camino de regreso Cada dirección que tomaba Lo llevaba más profundo en el bosque Donde el susurro Se volvía más persistente Y agudo Gabriel Gabriel no corras Dijo la voz Ahora claramente a su lado Giró bruscamente Y entonces lo vio Una figura oscura Apenas visible entre los árboles Lo observaba desde lejos Su rostro estaba cubierto de sombras Pero Gabriel podía sentir su mirada fija No, no te acerques Aléjate de mí Desesperado Comenzó a correr Pero el bosque Parecía alargarse interminablemente La figura se movía a su ritmo Siempre a la misma distancia Nunca más cerca Pero tampoco más lejos Finalmente Finalmente Exhausto Gabriel cayó al suelo Cerró los ojos Esperando lo peor Cuando el susurro volvió Suave Y casi compasivo Cuando abrió los ojos El bosque había desaparecido Gabriel estaba de pie en el centro de una autopista Rodeado por coches que lo pasaban de largo Sin detenerse Sin detenerse Pero algo era diferente Los conductores Los pasajeros No lo miraban Ni siquiera lo notaban Intentó gritar Pero su voz No salió Intentó moverse Pero era como si el aire fuera demasiado tenso Finalmente Vio su propio reflejo En la ventana de un coche Pero no era su reflejo Era la figura oscura Que lo observaba desde el otro lado Sonriendo